¿Qué tal amigos de Zona Franca? Soy Gerardo Kleinburg y quiero platicarles acerca de la más reciente actividad del Festival Internacional Cervantino. El día de hoy, en el Templo de la Valenciana, se presentó el ensamble Anticua Metrópoli, dirigido por el maestro Luca Giardini y llevando como solista al más grande flautista del mundo, el suizo Maurice Steger. Todos ellos hicieron un repertorio barroco con obras de Vivaldi, de Scarlatti, de San Martini, de Geminiani, y lo que pudimos escuchar fue realmente una de las perlas de este festival. Un ensamble de música antigua de jóvenes mexicanos, dirigidos por uno de los grandes especialistas del barroco en el mundo, como es el maestro Luca Giardini, uno de los integrantes de la Europa Galante, agrupación de música barroca y antigua excelsa en el viejo continente, y llevando como les comentaba como solista a Maurice Steger, un hombre que ha sido calificado como el Paganini de la flauta. A lo largo de los 100 minutos de música que pudimos escuchar en el Templo de la Valenciana, realmente pudimos entender que toda esta variante de flautas antiguas, de flautas dulces, de flautas barrocas, son un instrumento absolutamente poderoso. Una vez más, el Festival Cervantino consolidó su jerarquía de máximo festival, no solo de México, sino de América Latina, y presentó algo que sin duda será recordado como una de las joyas musicales de esta edición del Festival Internacional Cervantino. La gente que pudo estar hoy en el Templo de la Valenciana pudo ver, pudo atestiguar, cómo el virtuosismo extremo, cómo la acrobacia digital técnica en la flauta, pueden maridarse con una técnica soberbia, con una interpretación musical maravillosa y con una hondura interpretativa superlativa. El Templo de la Valenciana pudo ver, pudo estar todo el tiempo, en la No, no, no No, no, no